El río que alcanzó su sueño. Dos ríos soñaban con llegar al mar. A lo largo de su sonoro recorrido, el río típico murmulló. Veo una alta montaña que nos impedirá el paso. No seas indeciso, tenemos que avanzar, susurró el río Euris. No, no lo lograremos, voy a retroceder, rumoreó el río típico. No lo hagas, debemos continuar para alcanzar nuestro sueño, murmulló el río Euris. Lo siento, no seguiré, me quedaré aquí en esta laguna, dijo el río típico. Sin embargo, el río Euris no quería quedarse estancado en la laguna. Deseaba alcanzar su sueño. Por eso, continuó su camino hacia el mar, fluyendo entre las hierbas, las sierras y los árboles. En su recorrido, se encontró frente a frente con la montaña que le impedía el paso. Como no podía escalarla, movió su corriente por el pie de la montaña. El estuendo contra esta era tan fuerte que le hizo sentir como si se rompían sus aguas. Pero continuó su recorrido hasta que finalmente logró desembocar en el mar. Batiendo sus aguas con las del mar, el río empezó a formar olas que subían, bajaban, avanzaban y retrocedían, alcanzando su gran sueño. Una vez en el mar, el río Euris fue muy feliz, a diferencia del río típico, que por miedo a la alta montaña, se estancó en una laguna y se pudrieron sus aguas. Autora María Abreu El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior cogerán ríos de agua viva. Juan 7.38